Para nosotros el otro derbi de la capital es el Sevilla-Betis, son los dos equipos. Nosotros ahora mismo el partido principal para nosotros es contra el Central y donde vamos a crear toda la tensión. Central y Torreblanca. Torreblanca y Central, ¿qué más da el orden? Mientras este domingo se desarrolle el otro gran derbi, el segundo duelo más importante de la ciudad después de los Sevilla-Betis-Betis-Sevilla. ¿Qué tendrán los capitanes Fernando y Dani que pensar al respecto del segundo encuentro más importante después del gran derbi? Mucha ilusión porque nosotros en solamente tres años hemos sido capaces de situarnos a su lado, un club histórico como es Torreblanca y nosotros intentaremos molestar lo máximo posible en el partido. Esperemos que sea un partido bonito y podernos llevar los tres puntos. Eso es lo que va a estar más discutido, ¿no? Yo espero que la gente pueda olvidarse un poquito del Sevilla y el Betis, que yo creo que somos capaces de conseguirlo porque además, por supuesto, es absolutamente compatible. Pero los que no se lo querrán perder bajo ningún concepto son los más experimentados. Los banquillos de Jesús Viola y Alfonso Lozano se enfrentan en este duelo tan especial. Tal es así que esto es lo que opinan ambos acerca del otro gran derbi. Hacía falta que ya un equipo más de Sevilla subiera a esta categoría, ¿no? Y la verdad que es deseoso, ¿no? Sobre todo de encontrarme con muchos futbolistas que he tenido durante el camino, ¿no? Yo mismo estoy hablando con Luis Marín, estoy hablando con Fernando, después mi querido Blaski, una serie de futbolistas que durante mucho tiempo lo he tenido, que me alegro mucho por ellos. Nos conoce bien, nos conoce bien. Está claro que el domingo quiero ganar, por supuesto, pero a partir del domingo que le sale toda la suerte del mundo a él y a muchos amigos que tengo dentro del equipo. Para mí es un orgullo de competir en división con un club tan histórico y que llevan tanto tiempo. Lo estábamos hablando también antes con ellos ahí, que ellos llevan ya cuatro años. La verdad que es un mérito grandísimo de crear un club y hacer años por ascenso. Y eso el fútbol sevillano lo sabe. Ya Jesús ha hecho un nombre en el fútbol sevillano que, bueno, entre compañeros lo hemos hablado, lo que ha hecho Jesús con el grupo, que no es fácil, para nada fácil, para nada fácil. Es bonito que te reconozcan, no a mí, porque a mí me conocen y no me gustan, pero es verdad que los jugadores han hecho un trabajo espectacular estos tres años. Y yo creo que el domingo va a ver gente, va a ver gente porque yo creo que el que es aficionado al fútbol provincial, que le gusta el fútbol de barro de toda la vida, el domingo va a ir. Porque es lo que siempre nos gusta a nosotros, el ir una hora a un partido, otra hora a otro partido, el ir con tu entradita, el ponerte en la valla y el ambigüe a tomarte un botellín. Vamos a disputar los 90 minutos, al 200 por 200 cada equipo. Y después cuando termine nos verás tomándonos refrescos juntos, nos verás abrazándonos juntos y nos verás dialogando, que al final es lo bonito que te queda esto. Un duelo que, por supuesto, tiene ya fecha y hora. Este domingo a las 12 y cuarto se mide en Central y Torreblanca, en lo que será una auténtica fiesta del fútbol sevillano.